Por ese pan de comer y el suelo para dormir Registro para nacer, permiso para reír Por dejarme respirar y por dejarme existir Dios, le pagué Por el placer de llorar y porque estamos ahí Por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir Dios, le pagué Por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir Por el domingo que lindo televisión y maní Dios, le pagué Por esa grapa de gracia que tenemos que beber Por ese humo de gracia que tenemos que toser Por los andamios de gente para subir y caer Dios, le pagué Por otro día, algún día para aguantar y vivir Por el dolor de la gente para subir y por el grito de gente que nos ayuda a oír Dios, le pagué Dios, le pagué Por esa fría que un día nos va a durar es cumplir Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir Dios, le pagué 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 Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré Purisito mío, lugar de madres selvas te daré Y aunque nazcas pobre, te traigo también Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Purisito feo, ñatita de glicina, él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todos será para bien El lugar de todos Será para bien Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todos van Rueda que te rueda, así a la vida nueva llegarán Rueda que te rueda, así a la vida nueva llegarán Madres selvas te daré Y aunque nazcas pobre, te traigo también Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Encontrarás el camino Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber La piel del indio te enseñará Todas las sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar Toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las ha de abrir América está gritando Y el siglo se vuelve azul Pampa, ríos y montañas Liberan su propia luz La copla no quiere dueños Patrones no más mandar La guitarra americana Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Llega temprano Con la fresca El monte está allí Quieto Casi se le oye respirar El monteador se escupe las manos y lo mira El hacha está ansiosa Le gaja inquieta Sedienta de madera resbala en la corteza Después se hunde Después se hunde Cae el tembretarí Perfumado Tristón Pero el hacha sigue El coronilla Purito espina y nido Y el hacha brilla El socará Con una flor roja y menudita Pero el hacha sigue El hacha canta El hacha canta Tal a la de costa Ocaroba ¿Cuál bajará? Tembetarí Guarrayán ¿Cuál volteará? Astilla en sangre que salta Hacha y sudor Astilla en sangre que salta Hacha y sudor Canta que canta el acero Sin compasión Como chilla en la chichar Calienta el sol Hacha y hacha Por el monte El monteador El coronilla Temblando Se derrumbó La muchacha De mirada clara Cabello corto La que salió en los diarios No sé su nombre No sé su nombre Pero la nombro Primavera Estudiante que faltaba clase Yo la recuerdo La que dijo la radio Dijo su sombra Dijo su sombra Pero la veo Compañera Caminante que borra sus pasos Yo no la olvido La que no dijo nada Dijo mi patria Dijo mi patria Pero yo digo guerrillera La que sabe todas las esquinas Parques y plazas La que la gente quiere Aunque no digan Aunque no digan Pero yo grito Mujer entera La muchacha De mirada clara Cabello corto La que salió en los diarios No sé su nombre No sé su nombre Pero la nombro Primavera Pero la veo Compañera Pero yo digo Mujer entera Pero yo grito Guerrillera Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya Y de aquel De Pedro y María De Juan y José Si molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño Del Uruguay A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya Y de aquel De Pedro y María De Juan y José Yo pregunto a los presentes Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más A desalambrar A desalambrar Que la tierra es nuestra Es tuya Y de aquel De Pedro y María De Juan y José Ana Clara Con un grafo Ella escribe en las paredes Resistir Bufanda roja y negra Por la espalda Minifalda Ana Clara Borra infancia Aprendiendo En bellas artes A crecer Con pechos de rosales Sin espina Agua marina Ana Clara Es de agua Cuando el hijo Se enamora De la sed Y si el niño Le regala Una amapola Llora sola Ana Clara Nunca encuentra Nunca encuentra Porque busca siempre El modo de no hallar Aunque sabe que lo nuevo Se conquista Anarquista Ana Clara Si la quieren Si la quieren De tan tierna Tiene miedo De morir Y entonces Pone espinas En la rosa Temerosa Ana Clara De mañana Va tejiendo Los telares De la duda A un desnuda Preguntándole Al espejo Un consejo Ana Clara Hospitales Que conocen La dulzura De sus manos Los dolores Con mirarla Ya se olvidan Fisiatría Ana Clara Si el camino Ana oscura Siempre claro Quiere ver Si el camino Ana oscura Siempre claro Quiere ver Nunca dejes Ana Clara Tu locura Compañera Tu locura De palomas Casi halcones Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Elite Tus pasiones Tus pasiones Tus pasiones Tus pasiones De la semana Vas年 El abrazo Te contaré una historia amarga o más Te contaré una historia amarga o más Te la canto por eso Y que caray Era Bandín la aldea allá en Vietnam Era Bandín la aldea allá en Vietnam Era digo una escuela, no digo más Vinieron por el aire vuelo mortal Vinieron por el aire vuelo mortal Quedó solo un cuaderno, no digo más Firmaba sus poemas dinujular Firmaba sus poemas dinujular Tenía 13 años, no tuvo más Y esa es una de tantas allá en Vietnam Y esa es una de tantas allá en Vietnam Ahora olvida si puedes, olvídala 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 Escuche negrita Martín La copla chiquita que el rey va a dejar Y ponga motita en almohada Que usted está cansada de tanto esperar Su madre está en el arroyo Lavando la ropa de Amita Leonor Su padre ha vuelto cargado No vendió un plumero Te trajo una flor Martina, Melchor ya lo sabe Tú no comes rosas, tú precisas pan Rey mago de los niños pobres No te trajo harina, tan solo canción Abrace negrita Martín La copla chiquita que el rey le dejó Y ponga motita en almohada Que usted está cansada de tanto esperar Toma motita en almohada Occupox y almohada Pero appropriate Lo siento Dearyste Todo Música ¿Algo que cerca? ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos Mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo Música Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido Y es el color de la tierra, la sangre de los caídos No somos los extranjeros, los extranjeros son otros Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros Yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera Ayúdeme compañero, ayúdeme no demore Que una gota con ser poco Con otra se hace aguacero Música ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó Buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló Música Encuentra la triste basura donde vive mil Encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris Música El chueco redondo los ojos y sin pizarrón Mirando la madre, mirando al hermano aprende el dolor Música La luna semana a semana lo ha visto vagar Armado de espuma buscando una orilla como busca el mar Música El chueco no sabe de orilla ni sabe de mar El sabe de rabia, de rabia que apunta y no quiere matar Música Asalta el banco y comparte con el cante gris Como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín Así les canto la historia del chueco maciel Suenan las sirenas, suenan las sirenas, ya vienen por él Los diarios publican dos bales, son diez o son mil Mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cante gris El chueco era un uruguayo de tacuarembó De paso dolido, de paso dolido, de paso dolido Los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies Y luego caminen buscando la patria La patria de todos, la patria maciel Esta patria chueca que no han de torcer Con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago Danzó y se rió como si oyese música Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un bulto flácido Agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Amó aquella vez como si fuese el último Besó a su mujer como si fuese única Y a cada hijo subió como si fuese un pródigo Y atravesó la calle con su paso alcohólico Subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Sus ojos se botaron de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pobre arroz como si fuese el máximo Bebió y sollozo como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si oyese música Y tropezó por el aire cual si fuese sábado Y terminó en el suelo como un bulto tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo al público Amó aquella vez como si fuese máquina Luzó a su mujer como si fuese lógico Alzó en el balcón cuatro paredes lácidas Sentóse a descansar como si fuese un pájaro Y frotó en el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico Murió a contramano entorpeciendo el sábado Por ese pan de comer y el suelo para dormir Registro para nacer, permiso para reír Por dejarme respirar y por dejarme existir Dios ven Amén Por esa grapa de gracia que tenemos que beber Por ese humo de gracia que tenemos que toser Amén Por los andamios de gente para subir y caer Dios ven Amén Amén Por esa fría que un día nos va a dudar y escudir Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir Amén 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 Gracias por ver el video